Hola Robianos, llega el frío, llega noviembre, pero la realidad virtual sigue su curso. Bienvenidos al programa número 19. Muy buenas, ¿qué tal Ramón? ¿Qué novedades tenemos esta semana? Hola Alejandro, hola a todos. Pues la verdad es que hay bastantes novedades. Hay que destacar la salida del GO de Inmersión Brelia, una carcasa para móviles que ya se puede precomprar en Estados Unidos a través de Tiger Direct. Y también cabe destacar que ya hay fecha de salida de Elite Dangerous, que será el 16 de diciembre. ¿Qué grandes navidades nos esperan con Elite Dangerous? Va a ser lo mejor de la navidad para mí. Sí, y además hoy tenemos una charla bastante amena e interesante, ya que vamos a hablar de la realidad virtual casera. Es decir, aquellas personas, aquellos robianos que se han construido sus HMD caseros, sus propias casas para móvil, así como dispositivos para simuladores de conducción. Sí, sí, hoy tenemos auténticos manitas de la realidad virtual y estaremos encantados que nos cuenten sus inventos, cómo lo han fabricado y nada, no os lo perdáis. Y arrancamos estas noticias hablando de Brela Inmersión, que inaugura su sede oficial en Murcia, en un acto por todo lo alto, en la Universidad Católica de San Antonio. Y bueno, parte del equipo de Real o Virtual tuvisteis la oportunidad de asistir, ¿no, Ramón? Sí, la verdad es que pudimos asistir la semana pasada. Fue una presentación muy interesante, ya que el fundador de Brela y de Inmersión, pues nos estuvieron contando cómo se conocieron, qué planes tienen, cómo han sido todos estos meses tan intensos que han vivido. Y nada, y luego hubo un día también que fuimos a la inauguración de las oficinas, que van a abrir, bueno, que han abierto aquí en Murcia, es la sede para Europa. También tienen planes de poner la fábrica de todos sus productos aquí en Murcia. Y bueno, ya ha salido el go en Estados Unidos y pronto estará aquí en Europa. Sí, se planea que en 2015 va a crecer bastante la plantilla. Además van a lanzar diferentes productos, que aún no sabemos qué serán. Y además también hablan de una plataforma de software y de contenidos que se llama Alter Space AVR. Sí, una especie de servicio en la nube donde la gente, los desarrolladores, pues suban sus cosas y la gente que trae sus productos, pues se los descarguen. Añadir que el precio es de 89 dólares y que de momento habrá que esperar para comprarlo en Europa. Y en cuanto nos hagamos con él, os daremos más información, además de un buen análisis de la carcasa. Y siguen apareciendo nuevos controladores o alternativas para la realidad virtual. Sí, por lo visto se trata del caso de Nimble Sense, que lanza una montura para Oculus Rift DK1 o DK2, o también tenemos la opción de ponerlo en una mesa. Y se trata de conseguir mediante una cámara que combina láser con infrarrojos para, bueno, tener nuestras manos en el mundo virtual, lo cual es algo increíble, ¿no? Ya se puede ver algún vídeo con Tecnoluz, Spectre o Ethereum. Y, bueno, la experiencia, en algunos casos vemos la mano cortada, es decir, nos vemos el brazo sujetando diferentes objetos. La verdad es que tiene que ser curioso, ¿no? Ver cómo el cerebro interacciona con estas cosas. Sí, porque al no tener la respuesta, digamos, del sentido, ¿no? De tocar las cosas, tiene que ser curioso. Sí, luego también habrá que ver el tiempo de respuesta, si es rápido, si no, bueno. Pero bueno, la campaña la han superado ya, tenían que llegar a 62.000 dólares y llevan ahora mismo 83.000 y sigue subiendo. Termina el 13 de diciembre, por lo que, bueno, enviarán los prototipos. No van a tener problemas. Sí, va a ser una solución sencilla para implementar. Tendrá su propio API y, bueno, otra opción más de cara al futuro. Veremos a ver en qué acaba todo esto. Si Oculus lanza su propio controlador, en fin. Bueno, y si decíamos que diciembre iba a ser un mes importante por la salida de Elite Dangerous, también, porque Samsung sigue apostando por la realidad virtual, lo tiene muy claro. Prueba de ello es que van a financiar económicamente a desarrolladores para el contenido exclusivo del Gear VR. Y, bueno, estaremos deseando probar ese Oculus Cinema que saldrá de inicio. Y, bueno, y si algunos habíamos quedado un poco decepcionados por la carencia del posicionamiento absoluto en Gear VR, pues estamos de enhorabuena porque Sixense ha anunciado recientemente que va a dar soporte para Samsung, es decir, para Android y Gear VR, con lo cual podremos colocar uno de los dispositivos en nuestro casco y tendremos posicionamiento absoluto. Con lo cual ya, pues, bueno, quitando la baja frecuencia de refresco del dispositivo, ya no hay más carencias de cara a comprarlo con el DK2. Sin duda tiene que ser una experiencia increíble. Y a partir de esta semana, el 11-13 de noviembre, en la Samsung Developer Conference, pues para aquellos afortunados que puedan asistir, podrán probar Gear VR con las demos de tiro, las demos de las espadas de luz Jedi, y nada, a pesar de que tiene una latencia de 7,5 mil segundos, aseguran que es suficiente para una experiencia de posicionamiento absoluto de calidad. Es que tú imagínate ahora con esta noticia de STEM, ponerte la carcasa y un juego de Star Wars, ahí con la espada láser, vaya locura. Y sin cables, ¿eh? Sin cables, la gente se va a volver loca. Habrá que tener cargadores extras. Y bueno, las noticias de Samsung no paran, ya están hablando de que para 2015, en verano, su pantalla será 4K, así que imaginaros ese Oculus Cinema viendo una pantalla 4K 3D. Sí, yo imagino que Gear VR lo podremos actualizar con el Note siguiente o cualquier otro dispositivo nuevo para aprovechar esa pantalla y, quién sabe, quizá una baja persistencia de más refresco. Y en cuanto a software, ¿qué noticias tenemos esta semana? Pues buenas noticias para los desarrolladores, ya que la versión 5 de Unity ya está en fase beta, ya la puede descargar todo aquel que lo haya precomprado. Y nada, la verdad es que trae una gran cantidad de mejoras que no vamos a listar ahora mismo. Y recordaros que la versión 4, en su versión gratuita, es compatible con el SDK de Oculus y esperemos que la 5 también, cuando salga la versión gratuita, pues lo siga siendo, sobre todo para aquellos que se animan a desarrollar, pues que puedan realizar pruebas sin tener que pasar por caja de manera temprana. Y en cuanto a Unreal Engine 4, aparece un vídeo bastante espectacular, mostrando la iluminación global en tiempo real, utilizando el motor que utiliza también Unity 5, en Lighten, o como se pronuncie, y la verdad que es espectacular. Tiene que ser impresionante en experiencias de realidad virtual esa calidad. Pasamos ahora a hablar de videojuegos, para los que Elite Dangerous os parezca complicado, que tiene demasiados botones, que no conseguís haceros con él, hay alternativas, aparece Discovery Space, para los que os guste explorar el espacio, es un juego bastante más sencillo, más modesto a la vez, pero bueno, tiene sus posibilidades, también se ve la cabina bastante detallada, y es un juego bastante relajante, en el que podéis disfrutar de la inmensidad del espacio. Y bueno, antes de lanzaros a comprarlo, recordaros que hay una demo disponible para probarlo. Y del espacio bajamos a la tierra a las cuatro ruedas. Efectivamente, hablamos ahora de Richard Burns Rally, un juego del 2005. ¿Has dicho Burns o has dicho Burns? No, no, seamos serios, que este juego está calificado como el simulador de rally más realista de todos los tiempos, a pesar de sus casi 10 años, pues sigue dando guerra, y gracias a su mod, es compatible con posicionamiento absoluto, y con, bueno, con DK1 y DK2. Y bueno, para aquellos que estén interesados en jugarlo con el DK2, pues comentaros que tendréis que hacerlo en modo extendido, ya que el modo directo, pues no funciona. Y nada, ya nos contaréis que tal es la experiencia de conducir en rally. Y lo que suena es The Old City. Se trata de un juego de exploración o Working Simulator, también llamados Ahora, que trata sobre diversos temas filosóficos, y quién sabe si estará a la altura de, por ejemplo, de Arester. En todo caso, saldremos de dudas el 1 de diciembre, que se lanzará este juego. Yo la verdad es que a este género no le veía mucho futuro, digamos, pero si lo piensas ahora con realidad virtual, el poder llegar del trabajo y relajarte ahí, pues, andando viendo paisajes, que la música acompañe, que te metas dentro del juego, yo creo que puede ser otro género muy interesante para realidad virtual. Sin duda, que la verdad es que transportarnos a sitios donde seguramente no podremos llegar jamás es un mundo. Sí, sí, no todo tiene que ser pegar tiros. Y en cuanto a los míticos vídeos de Juanlo, ¿qué tenemos, Alejandro? Pues sí, Juanlo está de vuelta, parece que ha recuperado el buen ritmo de vídeos, y no os podéis perder, por ejemplo, el vídeo de Trackmania 2, es muy divertido, es un juego que hemos jugado nosotros bastante, en alguna que otra LAN Party, ¿verdad, Ramón? The Trackmania 3, grande. Forever. Y también el vídeo especial Halloween, con afecte, que no os podéis perder. Y la gran viñeta que hizo Seix. Gran viñeta. Increíble. Empezamos el tiempo de tertulia, como hemos adelantado al principio, hoy vamos a hablar de la realidad virtual casera, es decir, la que podemos fabricar en nuestra casa. Y bueno, tenemos a grandes invitados hoy, empezamos saludando a Noswin, David, que nos llama desde Bilbao. Hola, ¿qué tal, David? Hola, buenas, encantado de estar con vosotros. Y también seguimos en Bilbao, tenemos por aquí a Héctor, que es JJ de Lamo, en el foro. Buenas. Hola, ¿qué hay? Buenos días a todos. Bienvenido. Tenemos también por aquí a José, José M2S, que nos llama desde Venezuela. Muy buenas. Muy buenas, emocionado de estar aquí, y bueno, nada, contento de este contacto. Encantado. Y alguien que repite, muy buenas, Alberto Pina, desde Murcia, ¿qué tal? Hola, Robianos, encantado de estar aquí. Y Manolo, que nos llama desde Huelva. Buenas, ¿qué tal, Manolo? Buenos días, un placer estar aquí con vosotros hoy. Y empezamos, como siempre, en nuestro ROCcast, preguntando a nuestros invitados por dónde viene este interés de la realidad virtual, cuál fue el primer dispositivo que pudisteis probar. Y empezamos por Héctor, cuéntanos. Hola, vamos a ver. Hombre, aquí unos cuantos ya somos bastante talluditos en esto de los juegos de ordenador. Yo llevo desde los tiempos del Spectrum. Y claro, en aquellos entonces, la realidad virtual, obviamente, ni se mencionaba, ni existía. Pero siempre me han interesado los juegos en 3D. En aquellos momentos era muy difícil. De hecho, uno de los primeros juegos en 3D, ahora que está muy de moda lo del Elite Dangerous, fue el Elite. Y fue uno de los juegos que más me gustó y que más tiempo le metí. Desde entonces, pues, ha ido evolucionando las 3D con pasar por Amiga, pasar por el PC. Realmente, lo que son hardware de realidad virtual, nunca he tenido nada. Hasta el DK1, que me compré prácticamente, no en el Kickstarter, pero prácticamente nada más salir, nunca he tenido. Pero sí que es verdad que siempre lo he seguido muy de cerca. Vamos, que trastornaste ya con algo en condiciones. Sí, 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 sí. Muy bien. Y José, ¿qué nos cuentas tú? Bueno, yo, a comparación de Héctor, no he tenido mucho tiempo probando los juegos de computadora desde hace tantos años, porque yo soy un poquito más joven. Y disculpa que lo diga, Héctor. No, es que yo empecé muy pronto. No, pero bueno, a mí me llamó lo de la realidad virtual el mismo impulso que te llamó a ti. Sí, porque en los videojuegos tú puedes pasar el límite de cualquier humano. En los videojuegos puedes, como te digo, puedes hacer cosas que no puedes hacer normalmente y el límite está en tu imaginación. Entonces, siempre hubo una traba. Esa traba era tratar de sentir una inmersión lo más parecida posible a estar en ese lugar. Y siempre ha sido una pega porque, claro, nosotros hemos jugado y hemos estado frente a un televisor. Hemos enmarcado nuestras experiencias. Y Oculus Rift, desde hace muchos años, con muchos intentos en la realidad virtual, siempre se ha sabido que el próximo paso lógico que tomaría un videojuego para que sea más inmersivo era una realidad virtual de altura, como lo es Oculus Rift. Y en mi caso, bueno, yo no he probado los visores de Sony, no he probado, nunca tuve la oportunidad de probar un Virtual Boy, pero sí he probado el primer kit de desarrollo de Oculus Rift. No mío, no mío propio, pero sí lo probé de un compañero que lo compró, que colaboró en Kickstarter, que fue prácticamente quien me metió en este mundo de la realidad virtual y por el que empecé a indagar, empecé a buscar información, conocí el foro realidad virtual. Y bueno, me dio la oportunidad de poder conocer el Oculus Rift y de verdad que la experiencia que dio en mí me atrapó. Me atrapó al instante y dije, quiero hacer cosas como esta o quiero llegar a tener algo como esto. Y bueno, aquí estoy. Genial. Alberto, tú estuviste en el programa anterior, pero en aquella ocasión nos hicimos esta pregunta, así que adelante, cuéntanos un poquillo. Pues fue en los años 90, que un horro creativo de Murcia, en mi ciudad, en Centro Famas y alumnos de Murcia. Sí, sí, conocemos. Sí. Y había una máquina de radio virtual que pusieron, pero vamos, muy poco tiempo, un mes, y que en aquella época costaba 300 pesetas, que era muchísimo dinero. Para echar una partida en 3 o 4 minutos. Pero en cambio, yo salía ahí súper mareado, solo había colorines, pero me encantaba. Y iba a otra vez, a otra partida, a otra partida, a otra partida. Me dejaba todos los ahorros allí, hasta que la quitaron. Yo creo que le ha pasado a mucha gente de probar cascos antiguos y todo el mundo tiene la sensación de salir mareado hasta que ha llegado ya a Oculus Rift y también se producen, efectivamente. También salen mareados. Ha cambiado un poco, ha cambiado un poco. Depende ya. Y los gráficos han cambiado un poco. También. Vale, y Manolo, en tu caso. Sí, a mí el gusanillo de la realidad virtual realmente me picó viendo pequeños guiños sobre ella en películas y series. Por ejemplo, la película de Cheque en Blanco, no sé si la habréis visto. Hay un momento en el que tiene un aparato de realidad virtual enorme, que hace parecer unas lentillas realmente a lo culurrí, ese casco, de lo grande y pesado que se ve. Pues esos pequeños guiños realmente me llevaron a indagar un poco a ver cómo se podía realizar esto. Y claro, los Simpsons, por ejemplo, también, que en algunas partes se ponen unos cascos de realidad virtual en la clase y ven a Hengis Khan, no sé si también lo habréis visto alguna vez. Pues esos detalles realmente me llevaron a enamorarme un poco de la realidad virtual. Después, claro, ya llegó Matrix, llegó El cortador de Céspedes, todas esas películas. Y claro, realmente eso fue pequeños momentos, pero lo realmente grande fue ya cuando llegó Clus Ríos y conocí esta página y ya cuando me metí más de lleno. Y bueno, realmente, de realidad virtual solo he probado Clus Ríos. No he probado ninguno más y vamos, me encantó. Simplemente me quedé enamorado. Vale, y finalmente, David, cuéntanos qué tal. Bueno, pues yo, a mí me pilló la verdad un poco tarde esto de la realidad virtual. Yo empecé con los juegos desde que tenía unos nueve años, con mi primer ordenador. Y bueno, eso es lo que me impulsó un poco a hacerme ingeniero informático por el tema de aprender cómo funciona todo esto, a desarrollar juegos y tal. Y a raíz de unos años, pues con el Kickstarter de Oculus, es precisamente con lo que más me impactó y dije, esto es lo que hacía falta en la industria, esto es lo que, no sé, me dio la inspiración de decir, esto es lo que nos falta, es el siguiente paso ya, es lo último. Y me emocionó tanto que, no sé, desde el primer momento dije, esto hay que seguirlo y aquí estoy hoy día. Entonces, ¿participaste en el Kickstarter? No, en el Kickstarter no participé. Más que nada por tema de incertidumbre en el momento y tal, pero bueno, lo sigo desde entonces. Y pasamos ahora a hablar un poco de la realidad virtual casera, es decir, vuestros inventos, mod, o como queréis llamar. Empezamos hablando con David, que lo que has conseguido un poco es emular, digamos, lo que hace Razer Hydra con un dispositivo PlayStation Move. ¿No es así, David? Sí, bueno, básicamente yo lo empecé haciendo no porque lo quisiese para usar en juegos como tal, que bueno, también, pero lo empecé como parte de, para poder desarrollar yo también con el Razer Hydra, ya que hay tan pocas unidades y cuesta mucho conseguir uno. Y claro, como no disponía de ninguno, pues tuve que apeñármelas un poco con lo que podía y como conocía ya un poco el tema del PlayStation Move y todo esto, dije, bueno, ¿por qué no en vez de integrar el PlayStation Move dentro de los motores, dentro de Unity o de cualquier otra cosa, ¿por qué no hace algo un poco más práctico y que sirva un poco para todo? Dije, bueno, pues voy a intentar emular el Razer Hydra, utilizar todos los mandos de PlayStation Move. Y bueno, de esa idea, pues busqué un poco y tal, y de ver a Rescue Gamer y a usar FreePi y demás, conocí el programa y dije, onda, pues es perfecto. Hice un plugin que se acopla a FreePi, que básicamente lo que permite es que el programa pueda utilizar los valores y los sensores del PlayStation Move y luego con un pequeño script simple y tal, lo que haces es transformar los datos de los PlayStation Move al posicionamiento del Razer Hydra. Y la verdad es que funciona, es bastante funcional, la verdad. El tracking, supongo, no es exactamente igual que en el Razer Hydra, tiene sus pequeños inconvenientes, más que nada porque depende de una cámara que vea la bola de luz, pero bueno, funciona razonablemente bien y bueno, para desarrollar incluso, para jugar a algunos juegos, está bastante bien. ¿Notas un poco el lag? Quiero decir, ¿tiene un poco el tiempo de respuesta, un poco lento tal vez? Bueno, primero decir que todavía es un poco experimental, o sea, todavía no está especialmente preparado para que la gente lo coja y de un clic lo tengan ya funcionando. Está todavía un poco que hay que tocar, bueno, como el estado del SDK del DK2, algo así todavía. Y entonces hay que experimentar un poco, hay que tocar algunos valores un poco para ajustarlo, pero bueno, funciona razonablemente bien. El tema del tracking es lo único que va un poco peor porque tiene algún pequeño saltito, algunos milímetros de salto en el posicionamiento, pero bueno, para jugar es bastante decente y se puede utilizar. Interesante. ¿Y cuánto tiempo y coste? Bueno, coste entiendo que es los PC Move. Sí, sí, como coste, precisamente elegí los PC Move aparte porque tenía ya en casa porque están baratísimos. Y sobre todo si miras en tiendas tipo Game o así de segunda mano, puedes encontrar unos PlayStation Move a precios ahora mismo tirados porque casi no se usan, la verdad no les han dado demasiada salida y puedes encontrar los PlayStation Move y los Navigation Controller que son como el equivalente al nunchuck de Wii y lo puedes encontrar pues bastante baratito. Y bueno, en cuanto al tiempo que he tardado, pues no sé, aproximadamente en un mes en mi tiempo libre o un poco menos así, he estado tocando un poco y al final pues salió la cosa adelante. Sí, la verdad que luego también habrá que ir pensando ya en adquirir este dispositivo o pensando en Project Morpheus y finalmente llega, será la compra obligada. Yo, la verdad es que ahora mismo en principio no alentaría a la gente a que se comprase el PC Move para hacer esto porque tiene ciertas pegas que todavía están por solucionarse y que no son relativas al plugin que he hecho yo o al cómo funciona el PlayStation Move. Son más que nada por alguna incompatibilidad con Windows porque los PlayStation Move están pensados para usarse en la Play, claramente. Entonces la PlayStation utiliza una versión de Linux modificada y el proceso de emparejamiento con el Bluetooth es un poco diferente. Entonces en Linux funciona a la perfección, pero en Windows ahora mismo solo funciona hasta Windows 7. Es decir, Windows 8 y 8.1 con la consecuente también actualización de DirectX 12 que va a ir solo para Windows 8 y tal, pues no se podría aprovechar. Entonces todavía no, yo no recomendaría a la gente la verdad comprarse estos mandos solo para... Para este fin. Si los tienes en casa es algo perfecto, pero para trastear un poco y tal, pero si no yo de momento todavía no recomendaría a la gente hacer esto. ¿Y lo has podido probar con algún juego así que te hagan... Pues sí, bueno, como en principio lo que había pensado yo era para hacer desarrollo en Unity o en cualquier otro motor, lo he probado obviamente en Unity con la demo de... No sé si conocéis, hay una demo de unas manos virtuales que puedes moverlas en el aire y cerrar los puños y hacer algunos gestos con las manos. Lo he probado con esa demo y funciona perfectamente. Y también lo he probado con un jueguecillo solo para ver que también funcionaba en otros juegos. Crashland, no sé si conocéis. Sí, sí, gran juego. Sí, lo he probado en Crashland y también funciona bien. Y bueno, las únicas pegas, ya os digo, es el tema de conectar los mandos, que es un poco aparatoso y tal. Y luego aparte que al ser... son dos mandos por cada mano. Es un PlayStation Move para hacer el tracking de la posición, la orientación y todo eso. Pero aparte, para tener un joystick en cada mano, como en el Razer Hydra, como el PlayStation Move como tal no lo tiene, tienes que usar también en cada mano un Navigation Controller. Entonces, está el problema de que tienes que tener dos mandos en cada mano. Y yo he probado varias cosas. He probado a construirme con partes de una... de una metralleta de estas del PlayStation Move. He probado a construirme un mando para cada mano, pero al final se hace un poco pesado. Así que al final lo que yo estoy usando es... ¿Sabéis estas cintas que se usan para hacer kickboxing y ese tipo de cosas? Que se atan en la mano a ese alrededor. Pues lo que hago es me ato en la parte de fuera, me ato el... Sí, sí, sí. Es muy casero, pero es muy útil. La verdad es muy cómodo. Es muy cómodo. Bueno, aparte de un poco lo engorroso de tener que atártelo eso ahí, pero bueno, te pones el PlayStation Move en la parte de fuera de la mano y en la de dentro coges el controller como el Razer Hydra normal, los calibras, tienes que dar a los botoncitos para decirle en qué mano es cada mando y tal, y ya está perfectamente todo. Muy bien. Luego de estar tres o cuatro horas jugando, te tienes que acordar de quitarte o no salir a la calle así. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que queda bastante chulo, ¿eh? Sí, sí, ahí con las luces, la biblioteca, hay una foto, pero tendrás que subir alguna foto. Sí, estaba en proceso de hacer un vídeo, lo que pasa que he tenido algunos problemas con los códecs, con lo que graba la pantalla y tal, y no lo he podido subir, pero bueno, en ello estoy. ¿Y tienes algún plan de seguir con esto o ya lo das por terminado? Pues en principio ahora mismo no sé si voy a tener demasiado tiempo porque estoy trabajando también en el tema de desarrollo de juegos, por desgracia ahora mismo no en el tema de la realidad virtual, pero bueno, pero bueno, lo tengo al menos en mis planes de futuro personales, de tiempo libre y de mis proyectos personales, lo tengo ahí. De momento lo que tengo pensado es hacer en algún momento para cuando llegue la versión del prototipo, bueno, del Crystal, perdón, del Crystal Bade, cuando llegue ya el CV1 ya a nuestras casas y tal, lo que tengo pensado es básicamente, pues poder aprovechar algunas cosas que tengamos todos por casa o algo barato, para mejorar un poco la experiencia sin tener que gastarnos más dinero ya, porque ya es bastante inversión, pues un ordenador que funcione bien para el CV1 y el propio CV1 también. Y entonces, pues eso, intentar mejorar un poco la experiencia sin tener que gastarnos tanto. Y bueno, lo que había pensado es básicamente, pues hacer igual un ejecutable, donde en vez de lanzar FreePi o cualquier otro programa de estos, desde el ejecutable mismamente lanzar ya el emulador y también tenía pensado hacer una pequeña aplicacióncilla para hacer un andador con el móvil. Tú te pones, la teoría sería ponerte el móvil enganchado en el bolsillo o en la pierna o algo así, y que con ello andando en el propio sitio donde estás, así algo baratito y tal, andando en el propio sitio y girando o hacia donde quieres orientarte y tal, pues que detecte que estás andando y además también que desacople un poco la visión del andar, porque ya que los móviles tienen una brújula digital, puedes controlar hacia dónde estás mirando, hacia dónde mira tu cuerpo y hacia dónde mira tu cabeza. Entonces, puedes ahí emular unos joysticks o algo. Sí, parecido un poco a lo que hizo ResCueGamer. Exactamente, sí. Está inspirado en lo que hizo él. Lo que pasa es que el mando del Wiimote no tiene el brújula digital. Entonces, él siempre anda hacia dónde está mirando. O sea, hacia dónde él mira con su visor es hacia dónde él anda. Pero con el móvil, pues igual... También un poco raro. Tal se podría detectar un poco... No, por ejemplo, igual tú estás mirando hacia adelante, bueno, tu cuerpo está mirando hacia adelante y mientras tú estás haciendo como que andas, quieres mirar hacia los lados, pero sigues corriendo hacia adelante. Eso estaría bastante bien. Sí, sí. Y además es baratito, porque un móvil, un smartphone, ¿quién no tiene hoy día un smartphone en casa medianamente decente? Y bueno, esas son mis ideas así un poco para futuro. Muy bien. Vale, pues pasamos ahora a hablar de la simulación y para ello contamos con Héctor, que nos va a contar cómo se ha construido su propio simulador 2D-Off, o como se diga. Sí. Vamos a ver. Bueno, primero, como en la televisión, quiero agradecer sobre todo a la guía de Kyle, que es el que realmente me ha impulsado a hacerlo, porque yo esto sí que lo llevaba siguiendo desde hace cosas de un año, pero la información estaba absolutamente dispersa, era imposible de una persona que no tuviera una dedicación absoluta ponerse a hacer algo de esto. Pero después de la guía que ha hecho nuestro compañero forero, la verdad es que es relativamente sencillo. Pues cuéntanos un poco para la gente que está fuera del mundo de la simulación, ¿en qué consiste este simulador que has fabricado, Héctor? Bien, al final lo que intenta un simulador es ser lo más fiel a la realidad. Y por un lado, la forma de conseguirlo, primero es tener un software, un juego que sea lo suficientemente profesional, que no tenga un sesgo arcade, sino que la conducción la haga de la forma más realista posible. Luego, tener el hardware para que tú te sientas lo más cercano posible a estar conduciendo un coche. Y dentro de ese hardware, pues aparte de los volantes, una parte importante que da mucha inmersión son estos simuladores. Entonces, lo que hacen es simular las fuerzas que nosotros notamos cuando conducimos. Cuando conducimos, tú cuando aceleras, pues depende de la potencia de tu coche, te quedas más o menos pegado al asiento. Cuando frenas, pues tiendes a ir para adelante por tema de la inercia. Cuando das las curvas, pues también vas a un lado o a otro. Entonces, dependiendo de los grados de libertad que quieras simular, pues estos simuladores se clasifican en esos dos grados de libertad, tres, incluso hasta seis, que es lo máximo. Los más sencillos, que son los de dos grados de libertad, lo que simulan son las dos fuerzas laterales y longitudinales. Es decir, la aceleración y el freno y el giro a izquierda-derecha. Eso suena impresionante. O sea, es que me dan ganas de probarlo. Sí, no, la verdad es que yo cuando empecé con esto, de hecho yo ni siquiera soy un fan de los simuladores ni de los juegos de conducción, pero lo que me pasa es como a todos los que estamos aquí hoy en este Robcast y a mucha gente que nos sigue en el foro, pues nos gusta cacharrear. Y entonces, pues vi esto y dije, pues voy a meterme, voy a intentar hacerlo. Y ya te digo que gracias a la guía, pues es relativamente sencillo hacerlo y el resultado que obtienes es bastante bueno. Yo tampoco he acabado mi proyecto, como quien dice, hace menos de una semana. Todavía me queda la parte estética, arreglarlo un poquito, pintarlo, pero bueno, ya es plenamente funcional. Y realmente las sensaciones que dan una vez que estás entrado en tu cockpit con el volante y con el juego es que es impresionante, es impresionante, sí. Y tampoco, ya digo, ni es una inversión muy grande de dinero ni tiene una complejidad demasiado elevada. Bueno, y cuéntanos un poco cómo lo has fabricado, cómo lo acoplas, utilizas tu propia silla, cómo lo has hecho. Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Hay gente que se hace el chasis ella misma con unas, generalmente con tubos de metal. Claro, eso requiere soldadura. En mi caso, yo soy la parte electrónica, pues bueno, más o menos la llevo bien, pero toda la parte mecánica de bricolaje soy un desastre. Entonces, yo lo que he decidido es utilizar la forma más sencilla de hacerlo, que es con madera. O sea, lo que he hecho yo es utilizar un cockpit ya preexistente y separarle el asiento y meterle entre el chasis y el asiento el elemento este que es el que simula el movimiento. Y en cuanto al proceso de fabricación, ¿nos puedes contar así un poco los pasos por encima? Bien, en primer lugar, bueno, después de leer la guía de Kyle, que además en esa misma guía ya te da una serie de pistas de dónde puedes encontrar los componentes, es comprar esos componentes. Digamos que hay tres partes diferentes de componentes. Por un lado está la parte electrónica, que suele ser un controlador arduino, que es una plaquita pequeñita que cuesta nada, pues entre los 15-20 euros, unos controladores para los motores, que también es otra, dos plaquitas pequeñitas que cuestan también alrededor de ese precio. Luego está la parte mecánica, que en el caso más sencillo que utilizamos nosotros, se hace con motores de limpiaparabrisas, de limpiaparabrisas, de coche, de furgoneta, de camión, que tampoco son excesivamente caros. Yo, se pueden encontrar en desguaces por muy buenos precios, yo al final opté por comprar unos nuevos, porque además son unos que parece ser que han dado muy buen resultado, que tienen buena potencia, que tienen una serie de características que los hacen más fáciles de instalar que otros, que me han costado, hombre, es la parte más cara, que me han costado un poquito menos de 100 euros los dos. Y aparte de esto, necesitas luego ya toda la parte de tornillería, escuadras, bielas, que eso, pues bueno, eso es al final ir a ferreterías, ir buscando y encontrando lo que más se adapta a tu proyecto. En total, vamos a decir que, pues habrá podido salir alrededor de 300 euros, y teniendo en cuenta que yo he tenido también que comprar, pues parte de herramientas, sierras, soldador, que no tenía. Entonces, se puede hacer por un precio bastante módico, porque además, luego si te fijas en los precios que tienen estos aparatos hechos por marcas comerciales, te quedas asustado, porque lo más barato anda alrededor de los 2.500 euros, y es fácil encontrarte precios de 25.000, de 40.000 euros. Madre mía, más que un coche, ya, totalmente. Claro, claro. Entonces, bueno, por 300 euros, pues te lo puedes plantear y permitir. Yo creo una cosa, por tu forma de contarlo, corréjeme si me equivoco, yo creo que disfrutas más fabricándolo, mirando los tutoriales, que luego utilizándolo, yo creo. Es lo que pasa, efectivamente. Nos pasa también, me imagino que aquí ya todos tendremos el mismo problema con el Steam y con la lista de juegos que tenemos, que al final casi disfrutas más viéndolos, buscándolos, viendo qué dice la gente de ellos, probándolos un poco, cambiando a otro. Pues esto es lo mismo. Yo, cuando me puse a hacerlo, tuve alguna oferta de que me vendían alguno hecho por un buen precio. Pero yo, en su momento, ya dije que no era tanto el tenerlo, sino el hacerlo, lo que me interesaba. Y realmente ha sido una cosa entretenida, que he aprendido cosas y que me lo he pasado bien. Claro, es lo bueno. Una vez que hacéis todos vuestros inventos, vuestros cacharreos, luego también, una vez que tenéis ya la base, se trata también de perfeccionarlo, de disfrutar. Sí, sí, desde luego. Yo ahora lo tengo montado, pero vamos, tiene muchísimas mejoras que se le puede hacer una vez que lo has construido y te lo has probado. Y además ya sabes de qué pie cogea y cómo lo puedes mejorar. Claro. Lo que nos pasa es que seguramente dentro de un mes encontraremos otra cosa en la que fijarnos. Y en vez de hacer esto, pues estaremos haciendo algún visor casero con alguna de las guías que han puesto los otros compañeros o cualquier otro cacharro que encontremos. ¿Y esto es compatible con todo tipo de juegos? ¿O el juego tiene que tener implementado algo? La mayoría de los simuladores ya tiene, digamos, tiene una parte de telemetría que lo que hace es sacar estos datos de las fuerzas hacia afuera. Luego necesitas un programa intermedio que es el que los recoja y los pase al simulador. El programa que más utilizamos aquí es el de XSIM. El de XSIM tiene plugins compatibles con la mayoría de juegos con simuladores. Tengo aquí delante la página y pues desde los más nuevos como el Assetto Corsa o el Project Cars, Grif, Dirt, no sé, todos los de Simbin, es decir, todos los, el RAF de 07, todos los de Fórmula 1, 2010, 2011, 2012. La mayoría de los simuladores tiene un plugin para funcionar. De hecho, yo en el poco tiempo que me ha dado todavía para probarlo, lo he probado primero con el Life for Speed, porque es el más sencillo, digamos, de arrancar, de configurar, con el RAF 07. Ayer me puse con el Dirt 2 y también con el Assetto Corsa y, vamos, con el Dirt 2, que lo tengo puesto de más para que las fuerzas sean, pues, más, es menos simulador, es un poco más arcade y lo tengo puesto para que las fuerzas sean, se noten más. Es una gozada como vas de lado a lado, cuando aceleras te pegas al asiento, en las curvas cuando frenas casi sales disparado para adelante. Una pregunta, no sé si digo alguna burrada, ¿se podría utilizar también o programar para un juego en el espacio tipo Elite Dangerous? Imagino que las fuerzas son totalmente diferentes, parámetros, pero ¿se podría utilizar también o programar? Pues, perfectamente. De hecho, hay plugins para el Flight Simulator 10, para ciertos simuladores de aviones, hay plugins. Lo que pasa es que, para que sea lo suficientemente fiel, con un simulador de 2 grados de libertad te quedas un poco corto para las experiencias. Sí, necesitas uno de 6 grados de libertad, que es que te haga absolutamente todos los movimientos posibles que puedes hacer en el vacío, en el espacio. Y, claro, ya hacer un simulador de 6 grados de libertad está haciéndolo un compañero del foro que se llama Dualim, pero eso tiene tela. La de 2 grados de libertad es bastante fácil, yo creo, porque yo nunca me había metido a hacer cosas de estas. Y he tardado en hacerlo alrededor de dos meses y medio, pero realmente la mayor parte del tiempo me la he pasado, o esperando a que llegaran componentes de China, o porque no tenía realmente tiempo para dedicarle. Una persona que tenga los componentes y que tenga tiempo, en unas semanas lo tiene listo. Vale, y otra de los inventos o cosas que has podido hacer es sobre los body shakers o transductores. ¿Qué es lo que has llegado a construir exactamente? Bueno, esto es ya bastante más fácil que lo anterior. Esto viene de cuando yo hace cosa de año, año y medio, compré un boot kicker, pero para el sofá y para temas de cine, de ver películas. No tenía nada que ver con juegos, aunque obviamente también se puede aplicar. Entonces, tras ver que estaba bien, que tenía una sensación que aportaba, dije, pues voy a probarlo también para juegos. Claro, meter el boot kicker que tengo yo, que es enorme, en una silla de escritorio normal o en un cockpit, era una bestialidad. Entonces, busqué otras alternativas. Hay aparatitos de estos que son bastante más pequeños y bastante más económicos, que se pueden acoplar fácilmente a una silla de escritorio o a una silla de conducción. Y que, hombre, obviamente lo que aportan no es tanto como un simulador o como alguno de otros aparatos que vamos a comentar. Pero teniendo en cuenta el coste que tienen, pues yo creo que sí que merece la pena. Y además es muy fácil montarlos. Al final, esto son unos altavoces que en vez de provocar sonidos, provocan vibraciones. Utilizan las frecuencias más bajas para vibrar cuando hay explosiones o cuando hay un motor funcionando o cuando disparas. Con ese tipo de sonidos vibran. Sí, perdón. Nosotros lo hemos podido probar en casa de Juanlo y la verdad que ayuda muchísimo a la inmersión. Algo tan simple. Juanlo creo que lo tiene conectado. Se conecta al subwoofer, ¿no? Es lo que produce el... Sí, eso es. Es curioso porque yo ahora lo tengo montado en el cockpit y lo utilizo para juegos de conducción donde, pues, obviamente, que el asiento vibre cuando tú arrancas el coche, pues sí que añade un montón. Pero donde, fíjate, donde más he encontrado o me ha parecido que aportaba era jugando al metro Last Life. ¿Por qué? Porque es un juego en el que, en general, vas en silencio, pero de vez en cuando se producen tiroteos. Y esos tiroteos que hay y cuando tú disparas, que se te mueva la silla y que notes el retroceso del arma, es una gozada. Es decir, tiene muchas aplicaciones. No tiene por qué estar metido en el nicho de juegos de conducción o para ver una película, vamos, básicamente. Sí, yo recuerdo jugar a Butterfield en casa de Juanlo y se notaba bastante. Sí, sí. Además, los elementos hardware, ya digo yo que los dos body shakers que compré yo salieron alrededor de 30 y pico euros. Yo ya tenía un amplificador, pero un amplificador sencillito puede costar alrededor de eso. Y al final, ponerlos en una silla no es más que atornillarlos de una forma u otra a un tablero o a la propia silla y ya está. Y lo tienes funcionando. No tiene mayor complejidad. Entonces, la ventaja, digamos, sería por precio, ¿no? Digamos, al hacértelo tú de cara al boot kicker, ¿no? En este caso, sí. El precio es mucho más contenido. Además, bueno, lo que comentaba para el laboratorio anterior es la satisfacción de haber hecho tú algo. Ves que lo fabricas tú, te cuesta menos dinero y el resultado que da es prácticamente similar. Y además, como lo puedes configurar tú a tu gusto, pues puedes encontrar el resultado que tú quieres. Y se trata de eso, de conseguir una mayor inversión. Entonces, a nivel general, con estas dos cosas, ¿tú animarías a la gente a que lo llevan a cabo? Yo, si tienen... Por dinero, hombre, obviamente la parte del simulador es algo más cara, pero bueno, tampoco es tanto si además lo vas espaciando en el tiempo. Pero si te gusta cacharrear, tienes el tiempo y tienes el espacio donde meterlo, yo sí que animaría. Entre un volante, el simulador y los body shakers, la verdad es que la experiencia para este tipo de juegos es alucinante. Y eso, yo estoy esperando, yo ahora tengo un proyector muy grande y, hombre, pues no está nada mal. Pero yo en su momento lo probé con el DK1, no llega a probar con el simulador, probé con el DK1 en Life for Speed que tenía una resolución horrible, no veías la curva que te venía, pero le veías el potencial y es increíble. Vamos, sí, sí, va a ser como estar metido en un coche cuando te abstraigas de ver tu habitación y ver que no estás realmente en un circuito, va a ser como estar eso, metido dentro de un coche. Muy bien, Héctor, suena súper interesante y, bueno, te tienes que ir un poquito antes, así que te vamos a despedir. Muchísimas gracias por haber participado y esperemos que vuelvas en otra ocasión. Muchas gracias a vosotros y eso, y animo a cualquiera que tenga la más mínima inquietud a que empiece a hacerlo porque es que además ahora mismo en el foro hay gente que sabe un montón y que está dispuesta además a ayudar. Es el momento de intentar hacerlo. Venga, un saludo a todos. Bueno, y continuamos nuestro ROPCAS, seguimos adelante. Ahora vamos a hablar un poco de la fabricación de los HMD caseros o carcasas. Así que, bueno, empezamos hablando, por ejemplo, por José. Cuéntanos un poquito cómo ha sido este proceso que ha fabricado. En la fabricación de los Head Mounted Display, el principal inconveniente que cualquiera de nosotros, los entusiastas del foro, hemos conseguido a la hora de crear nuestras propias carcasas para nuestros móviles ha sido siempre el eterno tema de las lentes. Incluso, creo que Alberto puede coincidir conmigo en el tema de que nosotros prácticamente somos optometristas sin un título. Porque hemos indagado bastante sobre el tema, hemos encontrado muchas fórmulas matemáticas para poder calcular la distancia focal, la magnificación, el campo de visión. Y son de verdad muchas cosas que intervienen ahí y es el principal inconveniente que tiene un usuario, por ejemplo, de nuestros foros al crearse su carcasa móvil. La pregunta es, ¿qué lentes utilizar? Entonces, claro, aquí empiezan una serie de condiciones que vienen dadas principalmente por el teléfono móvil que nosotros tengamos, por el smartphone. Porque este es el que nos va a traer finalmente la experiencia virtual a nuestras carcasas, independientemente de con qué material hagamos las carcasas. Por ejemplo, yo he hecho carcasas con cajas de pizza tratando de imitar el Google Cardboard, por ejemplo. He pasado por plásticos, he pasado por metales hasta llegar al punto de que me quedé con la impresión en 3D porque tengo una impresora 3D en casa y de verdad que me ha parecido, o sea, quería darle un uso porque tenía mucho tiempo sin imprimir nada. Y bueno, me he quedado con la impresión en 3D, pero he pasado por todos estos tipos de materiales de construcción para poder hacer el visor casero. El visor casero es a partir de un teléfono móvil. ¿Y qué teléfono has utilizado o el que te parece más idóneo? Bueno, en mi casa tenemos iPhone 5, iPhone 5S, Galaxy S3, S4 y S5. Y bueno, como muchos sabrán, el tema de las carcasas para los teléfonos móviles, la resolución, la calidad que nosotros vamos a tener y el grado de la inmersión, el campo de visión y todo lo demás viene directamente dado por la potencia del teléfono. Entonces, mientras el teléfono más potente sea, tenga una mayor pantalla y tenga una mayor resolución, pues bueno, mayor va a ser la experiencia. Y yo he tenido la oportunidad de utilizar todos estos teléfonos que han sido de distintos tamaños, de distintas resoluciones, de distintas potencias, para poder probar el tema de las carcasas para móviles. Y de verdad que he tenido una variedad infinita de resultados con ellos. Y Alberto, ¿qué experiencia has tenido tú con las lentes y la fabricación? Con las lentes, la verdad que hemos comprado muchísimas lentes. Entonces, nos hemos dado cuenta de las calidades, de los tamaños, de los aumentos. Y al final te das cuenta de que todo eso, en realidad, relativamente no es tan importante. Lo importante es la distancia focal. Que por muchas lentes que compres, si las pones a 3 o 4 centímetros del móvil y no se ve bien, no sirve para nada. Y lo realmente importante es la distancia focal. Permita enfocar en menos de 5 centímetros. La distancia que mueve. Y bueno, supongo que estas lentes no son tan caras de comprar. De hecho, muchas veces se ve por ahí que si es chino, que si no sé cuánto. Pero, ¿cuál es la mejor lente? O sea, ¿qué lente recomendaríais a alguien que vaya a ponerse a construir uno casero? La lente, la mejor que hay, es la que recomendaba Resque Gamer. Que era la de Ebay, que costaba unos 20 euros o así. Son asféricas de 5 centímetros. Y esa es la verdad, es que vienen perfectas. Da un campo de visión muy grande, a ser muy grande. Y la distancia focal, prácticamente en 3 centímetros, puede poner el móvil. Interesante. No es muy caro. Pensando en comparación también con las carcasas que salen a la venta, pues, bueno. También ahí implica otra serie de historias. Como, o sea, el ajuste que lleva para la distancia entre el pupilar, para ajustar la distancia focal. Y bueno, tú Manolo, creo que te has construido tu propio carboard. ¿Nos puedes contar un poco cómo ha sido tu experiencia? Sí, pues, yo realmente me fabriqué para bajarme realmente un poco el IP. Porque, claro, al ver tantos vídeos de gente probándolo, pues, estaba ya que me subía por las paredes un poco. Y estuve mirando algunos tutoriales, pero realmente algunos lo decían muy por encima. Hasta que descubrí uno que hizo el compañero Alberto Pines, que está muy bien explicado. Y bueno, me puse a ello. Y yo creo que en mi caso realmente se puede describir como que se puede conseguir una buena experiencia a un precio realmente económico. Porque, como yo he dicho algunas veces, la carcasa me ha costado unos 3 euros, 3,50 euros, más o menos, fabricarla. ¿En total? Bueno, si no contamos el móvil, por supuesto. No, bueno. ¿Tan baratas las lentes? Sí, las lentes, bueno, son cuatro lentes de calidad chino, por decirlo de alguna forma. Que realmente me costaron 50, 60 céntimos fueron cada una. Claro, yo fui realmente para hacerme una idea cercana, una idea cercana. Tampoco era algo realmente serio, por decirlo de alguna forma. Porque realmente un poco de pegamento, esto es muy económico realmente. Y bueno, vídeos de YouTube y algunas aplicaciones que hay interesantes, pues te hacen una ligera idea de lo que es. ¿Has podido comparar un poco con otros HMD? Bueno, yo probé el Oculus Rift en la Madrid Game Week, pero claro, fue muy poco tiempo. Fueron unos 3 minutos, 4 minutos, no me dio mucho tiempo. Pero claro, eso es una comparación demasiado extrema, ¿no? Pero no, realmente no. Yo creo que de mis amigos soy el único que está tan metido en esto. Es más, tengo a los pobrecitos ya hartos de que le hables el mismo tema siempre. Pero sí, yo he tenido la experiencia con el HMD, con un Samsung Galaxy S2, por lo que tampoco es una resolución muy alta de pantalla. Pero es lo que he dicho, para hacerte una idea realmente. Y además, le he paseado mucho al HMD porque lo lleva al trabajo, por ejemplo, y prácticamente todo el mundo a quien se lo enseñe ha alucinado. ¿Qué demo han mostrado a la gente? Pues, por ejemplo, la de Shadowgun y la de Island Demo y algunos vídeos de YouTube, prácticamente. Era un poco por encima, no se llevaron más de 5 minutos cada uno. Pero la verdad es que las sensaciones, claro, y muy buenas, muy contentos. Que me sorprendió bastante porque, claro, uno de los principales temas es los mareos que puede ocasionar este tipo de carcasas. Pero realmente, prácticamente nadie se mareó. Pero claro, fue también poco tiempo, así que puede que eso tenga algo que ver. Pero después está el otro caso, por ejemplo, mi hermana no aguanta un minuto con el HMD puesto. Se marea muchísimo. Y claro, también depende de la persona. Claro, hay muchísimos parámetros, lo hemos comentado muchas veces. Es el tema más delicado, yo creo, ahora mismo. Y bueno, ya me entienden un poco, ya que has sacado el tema de la comparación. ¿Habéis podido comparar con un DK1 o ya habéis puesto con un DK2? Teniendo en cuenta que la resolución de la mayoría de teléfonos, sobre todo los que ha comentado José, llevan ya pantallas 1080p. ¿Habéis podido comparar la calidad visual, la resolución, incluso el FOB? Yo he comparado también con una tablet de 7 pulgadas. Pero claro, una con resolución 1200p. La verdad es que es un campo de visión enorme, yo diría que 140-150 grados, que es impresionante. Claro que al ser tan cerca y 6200p, pues se ve bastante epistelado, pero realmente un campo de visión enorme. Y comparado con el DK2 y DK1, si mantienes la cabeza quieta, prácticamente no notas diferencias. La notas cuando empiezas a moverte y se nota la diferencia misma. ¿Tú, José? Bueno, en mi caso yo he conseguido muy buenos resultados en comparación con un DK1. He conseguido un campo de visión parecido, he conseguido un efecto rejilla mucho menor, una calidad visual que es aceptable. Y bueno, la latencia viene dada por las aplicaciones que estemos utilizando de móviles para la realidad virtual. O si queremos, por ejemplo, jugar a un juego de computadora y queremos hacer un streaming del juego hacia nuestro teléfono. Bueno, la latencia va a venir de acuerdo a la conexión a internet, al tiempo de respuesta del servidor. Pero en resumidas cuentas, en comparación con un DK1, porque el DK2 no he tenido la oportunidad de probarlo. Pero con respecto a un DK1, los resultados han sido bastante aceptables. No, claro. Aquí el tema de que se vea mejor, pues lógicamente, al tener mayor resolución, pues tienes que notarlo, claro. Creo que el tema de comparar la realidad virtual móvil con Oculus Rift no le hace daño a la realidad virtual para móvil y le hace daño a Oculus Rift. Creo que no se puede comparar una cosa con otra porque son experiencias totalmente distintas y que hay que mirarlas de distintas maneras. Y que se pueden hacer experiencias buenísimas con un móvil es mucho más difícil que un Oculus Rift porque tiene más limitaciones, pero se pueden hacer experiencias muy buenas. Lo que pasa que eso ya es cosa, los desarrolladores, que lo tenemos bastante complicado, pero bueno, hay que esforzarse y intentar conseguirlo. Sí, sí, está claro que, a ver, no pretendemos tampoco llevar a unas comparaciones simplemente por la gente que haya probado un DK1 y a lo mejor no haya probado una carcasa para móviles. Pues para que se hagan una idea, ¿no? De lo que habéis llegado a conseguir, ¿no? Con vuestras carcasas móviles. Es que realmente es muy sencillo. A mí también, aunque sea una cosa que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, me sorprende muchísimo que a lo mejor entre todos los desarrolladores, que somos 15 o 20 desarrolladores en el mundo, solo para móviles, y de carcasa hay 30. Eso es lo que no consigo entender. ¿Cómo me marca a casa que desarrolladores? Porque es algo que nace ahora, va a haber mucho dinero ahí, hay mucha competencia y todo el mundo intenta imponer la suya porque es un mercado muy grande de los teléfonos móviles. Yo creo que es más grande que el que alguien pueda tener un superordenador, el último dispositivo de Oculus Rift. En cambio, un smartphone en condiciones de 1080 hacia arriba lo va a tener todo el mundo en nada de tiempo. La gente habla mucho de las limitaciones de los móviles, pero si las grandes compañías, grandes desarrolladoras, se ponen a hacer un tipo de app player con un móvil, con realidad virtual, la gente directamente va a flipar. Solo falta que las desarrolladoras se pongan las pilas. Sí, hay un potencial enorme ahí, hay un... No llega al nivel de Oculus Rift, pero realmente... Tiempo al tiempo, Oculus Rift se va a meter también ahí, gracias a Samsung, porque sabe que incluso, no sé, yo creo que la mitad del mercado o más va a estar en los móviles. Y bueno, no sé si tenéis algo más que añadir a este tema. Sí, si me permitís. A mí me gustaría puntualizar que igual ahora mismo una de las cosas que más daño está haciendo... Bueno, daño, no daño, sino que no está muy estandarizado en el tema de móviles y que a mí es, por ejemplo, lo que más me preocupa, me preocupa, es el tema de ajustar los propios parámetros de la visión al móvil, porque claro, en PC tenemos Oculus y tiene esos parámetros ya en el propio SDK metidos, entonces ya la imagen va un poco de acuerdo con nuestra visión, pero en los móviles, cada aplicación, hay una que es de un padre, otra de una madre, entonces ajustar un poco los parámetros unificados para que funcione y se vea bien en todas las aplicaciones y en los móviles, yo creo que es un poco complicado. Y no harán hasta el momento, yo no he visto apenas aplicaciones que te dejen tocar un poco los parámetros para ajustarlo a tu visión. Sí que he visto que hay muchísimas aplicaciones que utilizan el SDK de Durobis, de Dive, y esas se ven todas igual, o sea, todas tienen la misma separación de interpupilar y todas utilizan unos parámetros similares, pero en cuanto sales un poco de esa norma y hay otras aplicaciones también de realidad virtual para móvil, en algunas ya notas como que ves doble y ya no se ve bien la imagen, entonces yo esos son los problemas que le veo ahora mismo al tema de la realidad virtual móvil. Sí, es por eso que Valve hablaba en su día muchísimo sobre el estándar de realidad virtual, la parte del software, como pieza fundamental, como los pilones de la realidad virtual. Ahora están un poco callados, no se sabe muy bien las relaciones como andan con Oculus Rift, pero hablaban que era una parte muy importante crear un estándar para todo el mundo y a partir de ahí ya cada uno pues que desarrolle dispositivos con otras características, pero partir de un mismo estándar y bueno, a ver si se consigue. La cuestión es que ahora mismo en PC eso no se está notando demasiado porque no hay demasiados contendientes ni competidores ahí en ese sector. Ya yo creo que ven a Oculus igual demasiado muy fuerte o otras competidores ya que tienen un cierto nivel bastante fuerte, pero en el tema de móviles es precisamente donde más se nota ahora mismo. Y si hubiese algo un poco más estandarizado, entonces yo creo que se podría dar un poco más de salida al tema. Mejoraría muchísimo más la experiencia, la inversión. Esto que habláis, Alberto, tú ves que sí que has desarrollado juegos como el Lender VR, ofreces algún tipo de configuración en los menús para distancia focal, bueno, más bien para distancia tripupilar. La verdad es que era una cosa que como no tengo un móvil grande, tengo un móvil más o menos de 4,7 pulgadas, entonces desarrollo para ese móvil. No me había dado cuenta de que en móviles más grandes se podía desenfocar, se podía... Pero claro, ahora me estoy dando cuenta y estoy viendo que también es una cosa que yo creo que se puede arreglar con IPD regulable y con distancias focal regulables se puede arreglar el enfoque. Pero el sentimiento del 3D se pierde. Vamos a utilizar una pantalla más grande, como de 5,5 pulgadas o 5,7. Pero es una cosa también del campo de visión del jugador en el juego. Si tenemos más foc, el caso es que necesitamos también que el juego mire más cosas de pantalla. A ver si me entendéis. O sea que si ponemos una pantalla de 5 pulgadas y luego otra de 5,7, la de 5,7 será la pantalla más grande, tendremos más campo de visión y podremos ver más cosas alrededor por la rabia del ojo. Entonces eso también hay que configurarlo. Claro, dependiendo igual del tamaño de la pantalla, de cuántas pulgadas tiene la pantalla, ¿no? Yo es que, por ejemplo, el tema de que hablábamos del IPD, yo lo he notado porque, por ejemplo, tengo un IPD bastante bajito y la mayoría de aplicaciones que están hechas con el SDK de Durovisite me funcionan bien, pero en cuanto se sale un poco de esa norma veo doble todas las imágenes. Y no es ya tanto tema de mover las lentes o adaptarlas a la propia distancia como de, por software, mover la imagen para que se adecúe. Porque ahí hay un cierto punto en el que si ya se paro demasiado las lentes ya no me llegan los ojos literalmente a las dos lentes a mirar. Entonces es un problema porque no puedes ver realmente el 3D. Creo que eso sería más bien, que tendría que estar en el SDK ya incluido el menú de configuración. Pero bueno, yo intentaré hacer un menú de configuración para que puedas configurarlo tampoco, yo creo que sea muy difícil. En tu caso, ¿utilizas el SDK de Durovis o tienes...? Sí, el SDK de Durovis, pero vamos, lo he trasteado entero, lo he modificado entero. Directamente el input controller de Durovis me comía 20 FPS, le cambié por el que lleva Unity y va muchísimo mejor. He cambiado muchísimas cosas. En este sentido, vamos, ¿creéis que debería evolucionar el tema del SDK? ¿Debería...? Porque claro, aquí como habláis, está Durovis y al final cada uno va a sacar el suyo. No, la verdad es que se suponía que cada uno iba a sacar el suyo, pero Brass se sacó el suyo y es un desastre total. Y utilizamos el de Durovis, pero tiene muchísimos fallos y no tiene opción ninguna, no te deja de hacer ninguna modificación. Tienes que trastear, poner a hacer otro script, es bastante complicado. Y habiendo tantas carcasas, no hay más SDK que eso. Yo conozco. Entonces, por decirlo así, todavía no está definido el estándar a seguir. Está todo demasiado verde, ¿no? Parece que es más verde aún que todavía el SDK. Sí, sí, totalmente. Y además está verde y olvidado. O sea, no... Se han centrado, como dices tú, se han centrado tanto en el tema de aprovechar el tirón y sacar carcasas que han dejado igual un poco descuidado la cuestión del software y cómo adaptar un poco eso a todos los móviles o a las tipos de divisiones. Y con el Cardboard es totalmente... O sea, Google sacó un plugin en Java, pero vamos, que adaptar eso a Unity es bastante complicado. Yo he conseguido rastearlo bastante y he intentado y he conseguido hacer un Slender para Cardboard. Lo presentaré en breve. Pero es bastante difícil, ya más controlar con el imán, controlar el movimiento, es muy, muy difícil. Ese es uno de los temas que veo yo que realmente se me centra un poco porque hay muchas carcasas, pero después respecto a controladores no hay mucho realmente, ¿no? Para controlar en los juegos y eso a los personajes, realmente no he visto mucha variedad en ese sentido. Yo he estado investigando bastante para el control de gestos con las manos y todo eso y para utilizar el mando de Wii, de PC Move, y es bastante complicado a ver si alguien decidiera sacar algo porque sería, sería, es lo que le falta realmente. Además, supongo que debería ser algo realmente más pequeño, ¿no? Porque esto viene a ser un accesorio realmente portátil. No va a ir con un mando, por ejemplo, de Xbox en el bolsillo, realmente. Lo mejor que ya con Xbox Remote, ya lo he indicado. De todas formas, a pesar de que son teléfonos móviles, yo creo que no lo veo tampoco como para ir por la calle, ¿no? Digamos. Estás esperando el autobús y dices, bueno, voy a echar aquí una partidita mientras me iré al autobús. Cuando te quitan el casco te han quitado todo. Sí, pero realmente para... Sí, dale. Ah, bueno. Bueno, lo que yo iba a comentar. Quería comentar respecto a lo que estaba hablando Alberto. Me parece a mí que, al igual que yo opino, al igual que Valve, y soy partidario en decir que el software es el elemento fundamental para la realidad virtual móvil. Porque es el software quien nos va a traer finalmente el entorno virtual. Entonces, yo considero que el éxito de las carcasas para móviles va a depender directamente de las experiencias que se vayan a desarrollar para móviles. Y en este sentido, considero que las experiencias móviles tienen que ser sencillas pero envolventes. No hacer experiencias complejas como la de, por ejemplo, jugar Star Citizen con un Oculus Rift en la computadora. Yo hablo de experiencias, por ejemplo, la sala de cine, la famosa sala de cine virtual, que seguro, estoy seguro convencido de que va a ser un éxito móvil. Por ejemplo, si vamos a utilizar algún juego móvil, sería algún juego tipo Temple Run, en el juego en el que tú vayas corriendo sin que tú puedas controlarlo, pero con la visión puedas ir esquivando obstáculos, saltando, ese tipo de cosas. Porque la experiencia móvil no está llamada a ser utilizada en lugares, por ejemplo, bueno, mira, estoy esperando el autobús, me voy a poner mis gafas y empiezo a jugar aquí, y después se me fue al autobús y no me di cuenta. ¿Me entiendes? Yo pienso que las experiencias móviles deben ser experiencias del tipo de introducir el teléfono en la carcasa y ya poco más de movimiento, poco más que utilizar el movimiento de la cabeza y solamente eso. Porque claro, si tú te pones a ver, cuando tú quieres comprar una carcasa móvil, te la quieres fabricar, tú lo que primero empiezas a pensar es qué uso puedes darle, en dónde puedes utilizarla. Entonces claro, yo por ejemplo, una carcasa móvil yo la utilizaría por ejemplo cuando estuviera en un avión, porque a mí me encantaría ponerme mis audífonos, ponerme mis cascos de realidad virtual, con mi teléfono, ver una película en el cinema virtual, que eso de verdad que es una experiencia increíble, ya la butaca del avión te da la experiencia de estar sentado en un cine, el aire del avión y ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Y por ejemplo, otro lugar donde no fuese utilizarlo en un avión, por ejemplo, sería, mira, no sé, estoy en mi casa y de repente quiero desestresarme, quiero distraerme un poco, bueno, vamos a echar una partida de Templeton, por ejemplo, porque a mí me parece que es un ejemplo claro de lo que deberían ser los juegos para realidad virtual móvil. Porque el problema, claro, no digo, con esto no quiero decir que las experiencias móviles vayan a ser peores o tan malas, o sea, quiero decir, no van a ser malas, no van a ser peores como las que hay ahorita en Oculus Rift, ¿me entiendes? Pero claro, en Oculus Rift son experiencias más complejas, son experiencias más inmersivas, porque son juegos mucho más completos, son juegos que tenemos una pistola, tenemos que recurrir a una serie de emisiones y bueno, todos esos elementos vienen dados para que nosotros nos sentamos dentro del juego y tienen totalmente toda nuestra atención. Pero los dispositivos móviles estoy seguro de que no buscan ese enfoque. Y sobre lo que dijo Alberto, sobre si las carcasas móviles hacen daño o no a la realidad virtual, yo considero que sí, las carcasas móviles hacen daño a la realidad virtual, por el hecho de que las carcasas móviles quieren abarcar una gran cantidad de teléfonos, quieren abarcar teléfonos de todas pulgadas, con una sola y única configuración de lentes, de distancia interpupilar, de distancia focal, de campo de visión, y ahí es donde la experiencia se entorpece y se agrava. Entonces, claro, ¿de qué manera la realidad virtual móvil pudiera llegar a ser exitosa con este tema de las carcasas? Bueno, solamente con teléfonos que se han fabricado, que vengan de fábrica para que la realidad virtual funcione. Un claro ejemplo, el claro ejemplo lo tenemos con Oculus y Samsung, que se aliaron para crear una carcasa para un teléfono móvil de ellos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esta carcasa, el IRBR del que estoy hablando, es una carcasa que solamente funciona con un Galaxy Note 4. Entonces, el mensaje es claro, es una pantalla de 1440p, es una pantalla de 5.5 pulgadas o más, no recuerdo ahorita cuántas pulgadas. Y bueno, ese tipo de experiencia, ellos limitan su casco de realidad virtual, de la mano de Oculus, en que solamente sea con ese teléfono, porque ese debería ser el mínimo estándar para que la realidad virtual móvil triunfe. Y triunfe en el sentido de que sea vendible, no que se venden masas como si fuese un Oculus Rift. Porque recuerda que muchos usuarios nos estamos metidos todavía en el tema de la realidad virtual. Somos unos pocos entusiastas los que estamos aquí. Pero para que tengan un éxito considerable, debería haber un mínimo de calidad en el teléfono, tanto en pantalla y en resolución. Y a mí me parece que Oculus Rift se aseguró de que las malas experiencias no dañan la realidad virtual con el Gear VR de Samsung, en su orientación por construirlo. Ese es el mínimo que debería de seguir las carcasas móviles de gran competición. Y en eso entra también la carcasa, por ejemplo, la Vortex de LG, que sigue los mismos estándares que la carcasa del Gear VR. Entonces, bueno, son muchas cosas que están ahí que pudiéramos considerar o no para ver si la realidad virtual en carcasa móviles puede tener éxito o no. Y dependiendo de qué carcasa puede ser, si puede ser la de un consumidor reconocido como lo es Samsung, o puede ser de algún emprendedor, como por ejemplo, puede ser los chicos de Berrelia, puede ser la gente de Durovis Day, por ejemplo, que tiene sus fallos, pero me parece a mí que el éxito comercial va a venir en dispositivos móviles de la mano de los grandes, como lo es Samsung, como lo es LG, y bueno, como lo es Carl 6, que ya anunció su dispositivo móvil, su carcasa, que es la VR One. Y bueno, bueno, eso es. Yo, en parte, creo que tienes razón, pero, por ejemplo, el tema de que consideras, bueno, que dices que creen que el Note 4 sería el mínimo, ¿no?, para experiencias de calidad en móvil, no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que con móviles, con 1080p, ya se pueden conseguir experiencias bastante decentes. Y igual si lo otro podría ser el mínimo, para una experiencia de buena calidad, pero creo que más que nada la decisión de Oculus de utilizar un único móvil como target está más enfocada al hecho de centrarse en un único hardware y probar y experimentar un poco cómo funcionaría la VR móvil en un solo hardware que por el tema de ser unos mínimos para la realidad virtual en móvil. Sí, claro. Yo estoy de acuerdo contigo que en 1080p se pueden conseguir buenas experiencias, porque yo las he conseguido. Pero claro, yo lo decía por el hecho de que si nosotros vamos viendo la dirección que va tomando Oculus Rift como empresa a una versión comercial, nosotros sabemos que quien surte de pantallas a Oculus Rift es Samsung. Las pantallas del Oculus Rift son Samsung. Y bueno, nosotros sabemos que el Note 3 era la pantalla del último prototipo del Oculus Rift, no recuerdo cuál era, creo que era el DK2. El DK2. El DK2. Entonces, me parece a mí que yo comparto contigo tu opinión. Y claro, yo lo digo por el hecho de que lo más seguro es que la versión comercial del Oculus Rift, muchos lo especulan, casi lo tenemos confirmado, asegurado, de que la realidad virtual que nos va a traer Oculus Rift va a venir en una pantalla de 1440p. Claro, dada por quién? Por Samsung. Entonces, al llevar una versión comercial con un Oculus Rift y con un Gear VR, la experiencia debe ser lo más parecida posible, si no exacta. Entonces, claro, al tú venir por aquí con una carcasa, con un teléfono de 1440p, lo más lógico, lo más seguro, es posible que la versión comercial del Oculus Rift llegue a 1440p. Pero claro, como te dije, no digo que no se puedan conseguir experiencias muy buenas con 1080p. Pero, como tú mismo lo dices, ese estándar, ese mínimo para trabajar en un solo hardware, en un solo teléfono, va a venir partiendo de aquí, del Gear VR. Ellos nos lo han dejado muy claro, porque si ellos no quieren que la mala realidad virtual dañe a la realidad virtual buena, que es lo que ellos se aseguraron, de que el mayor distribuidor, uno de los mayores vendedores mundiales, como lo es Samsung, se meta en el mercado, pero que incluso cuando se meta en el mercado, como sabe que tiene una cuota de mercado increíble, pueda conseguir vender un estándar de calidad que Oculus se aseguró de que ellos tuvieran. Y claro, cuando más adelante venga la versión comercial, estamos seguros de que va a ser el mínimo, debería ser lo que nos debería ofrecer el Gear VR en estos momentos. Pero aquí, más que la resolución, yo creo que una de las bazas importantes de Gear VR es la latencia, y es que lleva sus sensores adicionales. A diferencia de cualquier otra carcasa, pues ya lo digo a nivel de suprim mareos y tal, cuanto menor latencia tengamos, mayor calidad y más posibilidades de no sufrir mareos. Entonces, claro, ellos pretenden sacar, como bien habláis, algo de calidad, algo que sienten las bases, que son estándar. Y lo bueno de esta gente es que está invirtiendo en desarrolladores, quiero decir, están preparando su SDK ya integrado con Android, todo para que funcione bien de velocidad, se centra en un solo hardware. Y, claro, también aquí, pues, hombre, lógicamente, pues, el coste del teléfono es mayor, sobre todo ahora mismo. Claro. Y luego, aparte, tienes que comprar también la carcasa, que también supongo que será mucho más cara que lo que puede ser cualquier carcasa de las que están saliendo ahora o de las que van a salir ahora en diciembre. Bueno, tampoco hay que olvidarse que Samsung lleva mucho tiempo fabricando paneles, pantallas de alta definición y parte de un cierto canon ya de calidad. No olvidemos que hace poco costaba muchísimo comprar una televisión 4K y ahora ya las tenéis por 1.000 euros. Ahora se mete en la realidad virtual y yo creo que va a intentar guardar también un mínimo de calidad. Por eso sus productos los meten a partir de móviles ya de 2K. Ya habla que en 2015 aparecerán ya móviles con 4K, por lo que van a intentar todos los días conservar un poco esa calidad que les caracteriza. Yo creo que lo que veo esta carcasa es realmente que es un poco para entusiastas realmente, ¿no? Porque tiene un precio muy elevado, así que no creo que sea realmente destinado a las masas, por decirlo de alguna forma. Sí, siempre están aquellos que van a la última con los móviles, entonces puente en la curiosidad de decir, oye, pues vamos a probar esto, ¿no? O sea, quiero decir, no tiene por qué ser tampoco el típico que le gusta la realidad virtual y tal, sino que le gusta la tecnología y dice, pues mira, vamos a experimentar y vamos a probar el cine, porque yo, ya que hablabais antes de las experiencias, yo creo que lo que más va a triunfar sin duda alguna es el cine virtual. Sí. Y no creáis que no van a llegar a las masas, porque ¿cuánta gente conocéis que tiene problemas que no tienen trabajo, gente joven que no tiene trabajo, que están estudiando, y los tienes ahí pagando todos los meses, un forfait de teléfono pagando 30 euros por conseguir un teléfono de 500 euros, que no lo van a pagar de primeras, pero a la larga van a pagar el doble, o sea, saltan dos años pagando 30, 40 euros, y ahí tienen su pedazo de smartphone, y luego solo se les añadís la carcasa. O sea, yo creo que Samsung sabe lo que hace y no va a lanzar algo ahí. Exacto. Claro, también puede sacar, no sé, una oferta de rueda virtual, por decirlo, ¿sabes? Exacto. Tener que salga más económico un pack, por decirlo así, ¿sabes? Sí. Y es que además, recientemente la noticia de que Sten va a integrar, o sea, va a ser compatible con Android. Eso ya le añade la carencia de que no tenía posicionamiento absoluto, pues es que ya, joder, vas a tener un aparato ahí, un dispositivo bastante capaz, imagínate, ¿no? O sea, ya con posicionamiento lo que ganas de inmersión y la pantalla que es mucho mejor ahora mismo que el de K2 y tal, habrá que ver cómo se comporta esa baja persistencia del Gear VR al tener menos refresco por el tema de los mareos. Se nos va un poco de precio ya, creo. ¿Cómo? Que se nos va un poco de precio, sino que suba el Note 4 con el Gear, con el Stem, ya. Sí, bueno, de momento sí, pero igual de un... Yo creo que, como dicen ellos mismos y como lo catalogan ellos, ahora mismo es de entusiastas. Pero yo creo que esto con el tiempo, un año o dos, esto va a cambiar y... Bueno, al principio será un poco, todavía un poco caro, pero yo creo que esto tiene bastante tirón. Mucho más del que nosotros pensamos y del que nosotros podemos igual esperar con el propio Oculus en PC. Hay mucha gente que hace un año no pensaba que tendría un móvil de 1080 en el bolsillo, ahora lo tienes si quieres uno de 2K. Hace un año nos conformamos con... Hace dos años con una tele de 720p, vaya. Hay gente que se compra la de 1080. Ahora si te vas a comprar una de 1080, ya están mirando de reojo las de 4K, que están también por el mismo precio. Es que avanza súper rápido. Bueno, incluso... Disculpa que te interrumpa. Disculpa que te interrumpa. Con respecto a eso, en Japón ya están probando la tecnología 8K. Entonces, imagínate, esto avanza de una manera increíble. Claro, hay que tener en cuenta que esto es prácticamente el inicio de esta tecnología, de carcasa, de móviles. Así que hay que dar un poquito de tiempo, realmente. De todas formas, aunque estén probando tecnologías ya de 4K y 8K y demás, estamos todavía un poco atados por el tema de las interfaces, del HDMI, de todos los tipos de interfaces de conexión, porque hasta ahora el ancho de banda no es realmente suficiente, como por ejemplo para permitir 4K a 90 fotogramas por segundo. Hasta ahora lo máximo que tenemos es el HDMI 2.0 en las gráficas de hoy día y el DisplayPort 1.2, que lo máximo que nos permiten es 4K a 60 frames. Entonces, ahora mismo estamos un poco... Digamos que la limitación no está tanto en las pantallas, que ya parece que sí que empezarían un poco a salir dentro de poco, ya poco cada vez más y más y más, sino como creo que está un poco estancado el tema de las interfaces, que imagino que se pondrán el día enseguida. Esperemos. Vale, pues hemos comentado aquí si las carcasas móviles van a llegar a triunfar o no. Yo me gustaría que deis ya vuestra conclusión. Yo, bajo mi punto de vista, creo que Samsung tiene la oportunidad de llevarse bastante mercado, porque es muy conocido y porque va a ofrecer una experiencia de calidad. Pero creo que todo tipo de competidores, como puede ser Immersion Ombrelia o Carface, pues si hacen una carcasa en condiciones y además sacan un SDK, pues fácil para los desarrolladores y lo más importante, hay contenido para esa carcasa, para ese SDK, para que se pueda disfrutar bien, pues también pueden tener una gran tirada. Como hablábamos, yo creo que el cine virtual es uno de los grandes atractivos. Si tienes un móvil en condiciones con una pantalla 1080p, pues podrás disfrutar. Ahora bien, el tema de la latencia ya para jugar a juegos, y si tienes tendencia a marearte, pues ya estará más complicado. Por eso es como ya veo algo más Gear VR, que tiene sus propios sensores, ahí pues sí que tiene que tener su cabida, ¿no? Yo veo más o menos esto de la realidad virtual en el móvil parecido a cuando salió Android para los móviles y los smartphones y todo este movimiento, porque al principio había menos competidores y los pocos que iban saliendo aparte, por ejemplo, copias chinas, etcétera, la verdad es que no funcionaba todo demasiado bien, estaba todo como muy lioso, no terminaba de funcionar todo bien en todos los sitios, y ya según fue avanzando el mercado, se fue estabilizando un poco todo, se estandarizaron cosas, y ahora mismo podemos disfrutar de experiencias geniales, tanto con móviles como marcas conocidas, como Samsung, LG, iPhone, etcétera, como con móviles de marcas chinas o de otro tipo de... Vamos, que hay muchísimos más competidores ahora mismo, y yo creo que eso es lo mismo que va a pasar al final con el tema de la realidad virtual y las carcasas, etcétera, que al principio estamos viviendo una época en la que es un poco confuso, no hay ciertos parámetros para configurar, hay ciertas cosas que todavía no están del todo bien, pero que bueno, creo que esto se solucionará dentro de poco y que se irá estandarizando y que funcionará y que saldrá adelante como un mercado bastante fuerte. Bueno, sí, a ver, en diciembre está ahí, van a salir una gran cantidad de carcasas y la verdad es que vamos a ver qué es lo que pasa. Pues yo logro un buen futuro, realmente, para darle a los móviles, pero es cierto que ahora mismo está todo un poco verde, pero yo creo que entre las tres empresas o las que realmente lo hagan bien, yo creo que esas harán que a la gente le guste y le acabe cuajando bien esto. Bueno, yo para concluir, pienso que la realidad virtual móvil puede tener éxito, claro que lo puede tener, pero ese éxito lo va a llevar tiempo, porque como comentó Manuel, esto es un mercado todavía muy incierto, es algo que está todavía muy verde, no sabemos cómo va a repercutir en los grandes consumidores. Y bueno, más que todo es que darle tiempo y desarrollo, bastante desarrollo de software, porque como ya comenté antes, lo fundamental para que la realidad virtual móvil sean las experiencias, para que la realidad virtual móvil triunfe, son las experiencias, experiencias simples pero envolventes, experiencias que no pretendamos que vamos a jugar un Call of Duty, un Battlefield, estando en el metro, pero sí experiencias que atrapen, experiencias que distraigan. Me parece a mí que la realidad virtual móvil entonces puede tener éxito, puede tener un buen futuro y gracias a que Oculus salió con Samsung, que es uno de los mayores fabricantes mundiales, considero yo que ellos están trazando con el Gear VR el camino que todas las carcasas móviles deberían de seguir para conseguir un estándar de calidad y así no se genere una mala realidad, una mala realidad virtual que altere a una buena realidad virtual que nos ofrece Oculus. Y como les dije, ellos están ofreciendo un camino, lo están trazando en un mercado que todavía es incierto, pero son los mejores, tienen años de investigación, desarrollo y me parece que ahí está el camino y sobre todo con software que es lo que vamos a lograr que esto triunfe. Bueno, pues hasta aquí llega el programa de hoy. La verdad es que creo que hemos tenido una charla muy interesante, hemos comentado bastantes temas. Aquellos que os guste cacharrear os animamos a que probéis a hacer un simulador de estos de dos grados de libertad o lo de los PC Move. Y bueno, si tenéis curiosidad y no habéis podido probar con un HMD, pues a construir vuestra propia casa que a fin de cuentas te puedes bajar el Carboard o seguir cualquier tutorial del foro y es relativamente fácil. Y bueno, pues daros las gracias a todos. David, muchas gracias por estar aquí. A vosotros. José, igualmente, desde Venezuela. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el contacto y espero que esto nos podamos encontrar en este entorno. Sí, sí, seguramente. Ya volveremos a hacer otro programa. Muchas gracias Alberto por estar aquí con nosotros y contarnos tu experiencia como desarrollador. Gracias a vosotros. Estáis haciendo un trabajo magnífico por la página y os damos muchísimas gracias a todos los foreros. Y Manolo, igualmente, un placer. Sí, gracias a ustedes. Ha sido genial estar con vosotros aquí compartiendo este tiempo. Y nada, muchas gracias a vosotros por escucharnos y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta otra, Robianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!